Ganar o perder O que duerma en paz Que no salga bien Que no salga mal Que esta vez aciérdete O que falle igual Que me encuentres tú O te encuentre yo Al final quizás Es cuestión de suerte Vamos a soñar Vamos a creer Que este amor será El que dura siempre No nos queda más Por poder hacer Si hemos de aguantar O hemos de romper Es cuestión de suerte Perder o ganar Caer o seguir Si el amor es fuerte No podrán morir Tú me harás vibrar Yo te haré sentir Pero el resto ya Es cuestión de suerte Vamos a soñar Vamos a soñar Vamos a creer Que este amor será Que este amor será El que dura siempre No nos queda más No nos queda más Por poder hacer Si hemos de aguantar O hemos de romper Es cuestión de suerte Es cuestión de suerte Gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias